Este es el Ecuador que no viviste, que quizá no recuerdas, ese que sufrieron nuestros padres y abuelos, ese que encontramos en el 2006. Un país donde nunca hicieron hidroeléctricas para poder mantener sus negocios de barcaces y venta de diésel. Un país ausente de vías, y las que habían eran carreteras que no duraban un año. Un país donde nunca a nadie le importó invertir en educación y salud pública para poder mantener sus negocios en educación y salud privada. Entre más ignorantes y enfermos nos mantenían, más fácil para ellos era robar. No volveremos jamás a ese país que se llenó de niños trabajando, a los que hoy violentan y les hacen monumentos. No éramos un país, éramos un mal negocio, donde siempre el ciudadano perdía. Este es el Ecuador al que no debemos volver. Negar el pasado es negar el futuro. Está permitido recordar.